Hola, estoy empezando a grabar básicamente porque Abril se está yendo fuera de casa. Es que mirar, Abril se está yendo detrás de la caseta. ¿Por qué? ¡Tengo que averiguarlo urgentemente! ¿Qué ha sido eso? Bueno, vámonos. ¡Ari! 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 ¿Qué haces? Oye, porque ya te he visto como con algo de humo. ¿Qué es Abril? A ver, ¿qué es eso? No, para, para, para. Alejate. ¿Qué es eso, Ari? Para. Pero que te he visto que salía humo. ¿Vete? ¿No es normal? Abril, ponte para allí, por favor. ¿Por qué? ¡Tení que arreglo! ¡Sí! ¡Apartado, hombre! ¿Por qué? ¿Cómo que no es fuerte? ¿Pero tú qué quieres? Que parta la maldita madera porque soy el hombre más fuerte del planeta. ¿Estás llorando? Sí, estoy llorando, maldita sea. ¿Sabes por qué estoy llorando? Porque acabo de descubrir que Abril se está yendo detrás de la maldita caseta y por eso tengo una maldita lágrima. ¿Qué está pasando? Pues yo no tengo idea, mire, mire, mire. No, no, a mí tampoco. Que no lo sabes, que no lo sabes, mire, a ti no te voy a tocar porque eres la novia más preciosa del mundo. Mire, 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 como te cojas así, ¿sabes? Me da igual las horas que le eches al gimnasio, me da igual lo fuerte que seas, porque como te pega un super... Ponte por ahí y mandas, no me vi ahí, Ari. Vale, pues aléjate Oye, yo no miro de los ojos Bueno, Ari, pues ¿sabes qué? Se lo voy a decir a Arta que estás ocultando algo Porque veo que no me lo quieres decir Pues tranquila, se lo digo Arta Vale, chivata Chicos y chicos, ¿vosotros sabéis por qué Abril se ha ido detrás de la caseta? No Porque Ari tampoco la veo en casa A Valeria Ari la ha hecho ayer Sergi no sé dónde está ¿Qué está pasando? Yo no sé nada Y de hecho creo que me voy a ir ¿Sabes? O sea... ¿Pero cómo no puedes saber nada si es la reina del chisme? No sé nada Es que me parece muy raro que Natalia no sepa nada Yo tampoco sé nada Tú normal que no sepa nada Tú no te entiendes de nada Pero soy tonto Si es que... ¿Qué haces? Te enchufo así y te arrepiento ¿Qué te vas a enchufar tú a mí? Creo que tenemos que descubrir Qué están haciendo los niños fuera en la calle ¿Por qué te ha cambiado de repente la botquilla? Pues porque soy CSI Guille B ¿CSI Guille B? Sí, tío ¿Algún problema? No, no, yo no tengo ningún maldito problema, señor agente Pues a trabajar y a investigar Pues vamos a investigar, chicos Pero antes no os olvidéis que acabamos de subir Justamente este vídeo super mega ultra salsata Al canal principal así que os lo dejamos en la primera línea de descripción Quedamos hasta el final de este maldito vídeo Porque seguramente los niños se escondan Algo muy turbio Bueno, después de ver este vídeo Id a la primera línea de descripción Id al canal secundario Porque es super mega ultra salsiante No pasa nada, no tira, no funciona ¿Qué haces? Vale, ya hemos descargado todo Vale, mi idea no ha funcionado del todo, la verdad Vale, 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 vale Máximo 4 Hoy se va a liar A ver, ¿estáis conscientes de que a Ari le ha salido humo por la boca? Hay que pensar A ver, yo creo que lo que puede ser Espera que... Vida, 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 vida ¿Qué pasa tía? Vida, 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 vida Por cierto, Arca, he escuchado una cosa ¿Sabéis que el otro día pilla a Natalia súper rara vomitando en el baño Mientras te estabas haciendo de veredas? Sí, es que le está pasando algo súper extraño No sé, pero ya es la segunda vez Seguida que la escucho vomitar Es un poco raro, Natalia Como que en este último mes y medio se le está yendo la maldita cabeza, ¿no? Me tendría que poner así en modo CSI para investigar lo que está pasando Hola, Natalia ¿Qué pasa? Hola, Natalia ¿Qué haces? ¿Por qué estaba afuera? Bueno, pues es que... no sé si contártelo A ver, el que chisme Bueno, pues lo que pasa Te lo tengo que contar aquí porque ya lo sé Has suspendido No, no has suspendido a Natalia Le has pegado a alguien ¿Qué no, Natalia? Vale, ven, cuéntalo Ven, ven, vamos aquí a la tienda Si te lo cuento Por cierto, ¿qué había de maldita? ¡Rájalo! ¡Hola, hola! Querido, ¿qué es un traje para Max? ¿Cómo dices, tío? ¡Qué guapo! Pues sí, pero se lo vamos a poner justamente mañana porque ahora Max está durmiendo ¡Sí! ¡Dimelo, dimelo, 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 dimelo ¡Que no es chisme! ¡Que no es chisme! ¡N, no, chisme! ¡No, chisme! ¡Chisme! Natalia, ¿tú qué parte no entiendes de que no es chisme? No es algo para que estés concentrado ¡Vaya, Natalia! ¡Vaya, Natalia! Bueno, Natalia, te voy a contar ya porque parece que no me escuchas ¿No me escuchas, no? A ver, ¿qué? ¿Qué? Es verdad porque se está preparando para mañana que van a venir sus amigos renos Claro, y ya sabéis que Max es un husky, te ayuda a Papá Noel y los renos Por lo cual, claro, está esperándose a que vengan sus amiguitos y está descansando ahora mismo para mañana ¡Lógicamente, tío! ¡Lógicamente! Pero bueno, vamos a recoger todo esto súper rápido Ya sabéis que la basura, pues hay que dejarla ordenada Y yo que lleve, me voy ¡Hasta luego! ¡Venga, tonto! Así, pues ya solo Mira, mira Que te vaya muy bien Lo que pasa es que acabo de seguir a Ari A Ari ¡Con un AI! ¡No, no! ¿Con Sergi? No, con nadie Con... ¿Sola? Con... O sea, a ver, a ver, a ver, ¿cómo te explico? Yo he ido a seguir a Ari, ¿vale? Porque estaban haciendo cosas muy raras Sí Y he visto como le salía ¿Qué? ¡Un Godzilla! ¡Un bicho! No, no ¿Qué? Humo de la... de la boca ¿Cómo que humo? ¿Se ha quemado la boca? ¡No! Yo... Su... Estoy suponiendo No me dirás Esta... ¡Fum! ¡Qué voy a jugando! ¡Fum! ¡Qué voy a jugando! ¡No, no, 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 chicos, son malísimos! Son malísimos que destrozan los pulmones La salud huele fatal Vale No pasa nada Yo tengo la solución Decir su rata ¡No, no! ¡Natalia, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Jajajajaj! ¡No, Natalia! ¡Guillen! 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 ¿Qué haces? ¡Guillen! ¿Qué haces? ¡Tengo un chispe! ¡Tengo mucho chispe! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué chisme? ¿Qué? Déjame leer ¡Qué no! ¿Qué? ¡No! ¡Dame! ¡Me he sido el chiste! Bueno, Guillen Dejando el libro por ti ¡Ey! ¡Déjame el niño! ¡Lo que debes decir! ¡Que es importante! ¡Vale, pues sí, pues sí, pero no! ¡Qué mareo! ¡Selci, Celci, Celci! A ver, a ver, ¿cómo te lo explico esto? ¿Habas por una cosa con tu novia? Bueno, novia. ¿Cómo te lo explico? ¡Esto es una cosa muy triste, solo puedo explicarlo! ¡Me lo explicas ya! ¡Ya te lo explicas! Bueno, tú, tú, sube la novia. Queremos, queremos que está jugando... ¿Qué? ¡Bueno, vale! Pues que Abril me ha dicho que ha pillado a Aria haciendo una cosita mala. Una cosita mala, como que no ha hecho los deberes. ¡No! ¡No ha hecho los deberes! O sea, sí, pero una cosita muy mala. ¿Qué mala? Una cosita de adulto. ¡¿Qué?! ¿Qué ha hecho? ¿Qué haces? ¿Por qué haces...? ¿Qué hace magia? ¡No, intento! ¡Ah, que no me pegue! ¡Se ha dicho a mil veces! ¿Qué hace esto? ¡Hinchad un clavo! ¡Aline, fumando! ¡Cómalo! ¡Sí! ¡Cómalo! ¿Y qué hace Ari fumando? Bueno, es así, pues porque la he perseguido y he visto cómo salía humo de su boca. Y se lo dice Natalia y Natalia ha dicho que pues no puede, no hace frío y pues no puede salir humo de su boca por la garísima. Entonces, yo estoy 100% segura de que estaba fumando. Y si le preguntamos a Arta, ¿qué pasaría si nosotros fumáramos y tal? Que todo se liaría mucho. Bueno, Maximo Squad, vamos a ir a preguntarse a la Arta y esperemos que todo esté bien y que no nos eche la bronca. ¡Vamos! ¿Tú lo has visto fumar? A ver, técnicamente no, me lo ha dicho a Abril, pero ¿por qué mentiría a Abril en eso? ¡Mira, hola! ¡Es solo para fumar! ¡Que sos de chicos mayores y malísimos! ¡Mira, eso lo ha dicho que es malo por los pulmones! Pues tú no le puedes decir, Arie, no puedes fumar, es súper malo, le puedes morir por eso. No, 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 no me chilles, no me chilles. ¿Se has dicho Arta? No. ¡Vos díselo! ¡Ves, es que siempre el marrón es para nosotros, ¿por qué siempre nos toca a nosotros? Pues yo que sé, si le decimos a Abril directamente que hable con Arta. Sí, hombre, te quieres tú, que a Abril no quiere que se diga Arta. Pues lo tenemos que decir a Arta, ¿qué quieres que te diga? Vale, pues si lo vas a decir tú. ¡Bien! 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 Es que, eh, bueno, vosotros pensabais que yo estaba fumando, pero... Este es mi tabaco. ¡Un palo que brinca! ¡Bien! ¡Madre mía, qué pedo! Es que estaba fumando. No, esto es una broma, ¿cómo voy a fumar yo? ¡Yo fumar! Encima sé que es algo malo, entonces no, no me gustaría nunca vicarme ni fumar. Y por eso estoy haciendo esta super broma, y es por ver la reacción de todo el mundo al ver que yo estoy fumando, entre comillas, entre muchas mujeres. Y como hartas entre, la verdad que se valía el parda. Pero bueno, vamos a empezar la broma, me da igual la opinión de todo el mundo, porque cuando les diga que es broma, se van a quedar flipando en colores. ¡Ah! A preguntar con muchísima gente, me preguntan por los comentarios, ¿dónde es la auténtica mejor ropa del mundo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! Efectivamente, absolutamente todo, 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 todo esto. ¡Esto! Y todo esto está en artamoda.com en la primera línea de la descripción. Hay un montón de bazos de sudaderas súper chulas. Un montón de bazos de sudaderas súper chulas. Un montón de bazos de costas también para las chicas. Básicamente, ha ido absolutamente todo. Y además, ahora, si te llevas más de 50 euros, ¡te regalamos una camiseta! O sea, súper pero ultra épico, así que le interesa a vuestros padres, chicos, que mañana es Navidad, Navidad, luz de Navidad. Para que vuestros padres os regalen cositas de artamoda por Navidad, y también Papá Noel, y también para los Reyes Magos. Así que, artamoda la primera línea de la descripción, y corriendo que se agotan. Así que vamos a empezar el plan. Uno, hay que buscar una caja de tabaco y ponerla en mi mochila, para que no quede tan sospechoso y que es una broma. Entonces, ahora dime tú dónde encuentro yo una caja de tabaco. A ver, voy a ser directa. Como la gente es muy guarra porque deja todo, todo en el suelo, incluso las cajas de tabaco y el tabaco, vamos a buscar sí por el suelo. A ver si hay alguna caja de tabaco para guardarme en la mochila y no tener que irme a comprar tabaco porque no lo voy a hacer porque no. Como aquí no hay nada, vamos a buscar al lado de la basura, que seguramente sí que haya. Bueno, Arta, pues hemos venido porque te queríamos decir una cosa. ¿Qué cosa es? Bueno, no te enfades, por favor. A ver, a ver, habla ahí, a ver, yo ya veré si me enfado. A ver, yo me enfado si yo quiero, eh. Bueno, pues, Arta, lo que pasa es que, ¿qué harías si nos pillaras fumando? ¡Fumando! ¡Fumando! ¡Fumando de esa cosa tan mala! No, de, de, de nada, ¿qué va? Mira, de verdad. ¿Qué va? Solo de TikTok, eh. Si yo os veo haciendo esas cosas, de verdad es que os estrujo la cabeza, os la meto dentro de la maldita piscina y os ahogo con mis propias malditas manos, porque fumar es una cosa que es muy mala. ¡Tirad, anda, tirad! ¡Tirad! ¡Tirad! Pero, ¿de dónde se les ha ocurrido todo esto? Y sobre todo, ¿dónde está Ari? De verdad me estás diciendo que siempre que ando, me encuentro un tabaco. Ah. ¡Basura! Hombre, no, nunca había estado tan contenta por la basura. Vale, un paquete de tabaco. Me va a dar asco coger esto, pero bueno. ¡Perfecto! Ahora, me lo pongo en la mochila. Me voy a dar a chile, me preguntan de tanto el que es... Tanto el que es... Tanto el que es tanto Natalia, si han fumado ellos o lo que sea. Porque es que no es normal que los niños me pregunten eso. ¡Hola chicos! ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Qué pasa los chavales? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pasa los chavales? Acaban de venirme los niños diciendo qué pasaría si ellos empezasen a fumar. ¿Habéis fumado algo? Eh... Yo no. Yo soy deportista y ya sabes que no me gusta nada. Yo es que me da asco. Lo que no entiendo es cómo los niños han llegado a la pregunta. A preguntar si ni siquiera en la cabeza... Arta, ¿qué nos harías si nos pillas fumando? Eso significa que lo han visto de algún sitio. Y los únicos adultos de esta casa... ¡Puedes ser vosotros! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya tampoco! ¿Estáis seguros no habéis dicho nada de los niños? ¡Segurísimo! ¿Hay flanera? Me acabo de cuidar en casa, pero bueno, no da igual. Acabo de ver a Ari, porque estaba por aquí paseando, haciendo cosas súper raras en la casita. No sé, como sacando humo o algo así. O sea, no entiendo nada. Entonces, Abril y Celci seguro que saben algo. Así que voy a ir corriendo a preguntarles, porque no sé. Para si puedo sacarles información y si es algo malo, obviamente, decírselo a Arta. No sé, tío, pero algo está pasando, chicos. Y tenemos que descubrir, por favor, absolutamente todo lo que está pasando. Porque no me está gustando, ni un maldito pelo, todo lo que me acaban de decir los niños. Es que el internet es muy malo. Sí, es que hay muchas series donde fuma la gente. Sí. Vale, voy a guardarlo aquí. Perfecto. Y yo estaba... no estaba haciendo nada. Espero que nadie diga que quiere ni nada de eso, que todo se haga genial. Y yo voy a hacer esta súper broma. Quedro hasta el final para ver la reacción de Arta. ¡Hola! ¡Mario! ¿Qué haces aquí? ¡Pero peor! ¡No te habíais echado! Y bueno, pero he entrado solo un... entrado, ¿vale? ¡Ay, ay, 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 Valeria! Os vengo a preguntar una cosita, ¿vale? Eh, ¿sabéis qué está haciendo Ari en la casita esa? ¿Qué va? No, no sabemos. No, no. Es que la he visto como haciendo cosas raras. No sé. Bueno, hoy el día hay que decirte lo que... Está sacando humo de la boca. ¡Que te calles! A ver, a ver, ¿qué está pasando? ¡Explicadme! Bueno, yo, yo te lo explico. ¡Pues que Ari está fumando! ¡Calla! Se lo explico yo. Bueno, pues la cosa es... ¡Que Ari fuma! ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, pues que Ari... ¡Ari fuma! ¿Se lo habéis explicado a Arta? ¡No! ¿Y por qué no se lo decís? ¿Por qué no se lo decís? ¡Porque se va a enfoder! Vale, pues... Como vosotros me habéis dicho que habéis visto a Ari fumando, pues... Se lo voy a decir a Arta. ¡No! ¡Muy bien! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Me lo puedo diga, por vámonos! ¡Vete! ¡Que se lo diga! ¡Que tú eres loco! ¡Cállate! ¡Vete! Yo me voy a decir de Arta. ¡Dios mío! ¡Es que estoy muy enfadado, macho! ¡Cálmate ya, eh! ¡Cálmate ya! ¡Estoy bien enfadado! A ver... Está haciendo la pelota. Ya sé que me estás haciendo la maldita pelota. ¡Arta! ¿Qué pasa? A ver... No sé cómo decirte esto, eh. ¿Qué? ¿Qué tienes que decirnos? Vale... A ver... No sé cómo explicarte esto, eh. ¡Explícalo! ¡Es muy fácil! ¡Para qué le dices nada! No lo explicamos aún. A ver... ¿Qué está pasando, chicos? De verdad... Estoy harto ya, maldita sea. ¡Explicármelo ya! Vale... Pues que Ari está en la caseta de ahí... Y... Está... ¡Recogiendo tulipanes! ¡Esa no! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! Mira... Voy a ser sincera y la verdad es que hemos pillado a Ari que estaba... Que estaba... ¡Bailando tiktok! ¡Bailando! ¡Arta! No, estaba fumando. ¿Estaba fumando? ¿Cómo? Estaba haciendo el tiktok de fumar. Pero creo que me estáis vacilando. ¿Cómo Ari va a fumar, chicos? ¡Mira por ahí! ¡Que no, Arta! ¡Eso! ¡Mira! ¡Mira, vengan! ¡Mira por aquí! ¡Mira! ¡Maleria, ayúdame! ¡Oye, que no! ¡Que no, que no, que no, que no! ¡Pues ves! ¡Míralo! ¡Vamos, chicos! ¡Oye, que es verdad! ¡Venga, a tirar ya! ¡No, me darás los gracias por haberte lo dicho! ¡Que sí, Arta! ¡Ah, sí! ¡Muy bien, tío! ¡Que sí! ¡Que ahora Ari se ha puesto a fumar! ¡Venga, tío! ¡Venga, idos por ahí! ¡Anda, niños con perros! ¡Sí! ¡Estás locos! ¡Madre mía! Ahora va a venir Ari en 5 minutos y simplemente con el olor ya sabemos si ha acabado o no así que vamos hasta el final del vídeo ¡Mirad! ¡Es que está! ¡Están allá! ¡Malditos niños! ¡Sigue la primera ronda de listo! ¡Va a ser justamente este nuevo mapa de hielo! ¡Qué auténtica locura! ¡Como estamos en Navidad, están sacando mapas! ¡Eh, pues voy a ganar yo este! ¿Qué vas a ganar tú, Guillemé? ¡Si vas a perder! ¡Mira, maldita mente, tengo un conejo enfrente! ¡No! ¡La bolita! ¿Vale? ¿Voy primero? ¿Voy primero junto con el conejo? ¡Vale, voy primero! ¡No! Eres malísimo, Guillemé ¡Pues sí, soy malísimo! ¡Eh, no voy a ganar! ¡Hala! ¡Sigo volando! Yo también me he caído Voy por aquí tranquilamente Voy por aquí tranquilamente Me deslizo en mi maldita panza de Mr. Beast ¡Ah, voy mejor que tú! ¡Hala! 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 ¿Qué he hecho? ¡Hala! ¿Qué he hecho? 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 ¡Hala! ¡Soy buenísimo! ¡No! ¡Dale! Yo me he tirado... ¡Me he clasificado! ¡Sí! ¡Me he clasificado! ¡Me he clasificado! ¡Me he clasificado! ¡Es que en verdad me acerco y no paran de chillar Guille y Arte! ¡Es que estoy súper nerviosa! ¡Se me he final, chicos! ¡Hay que sobrevivir en el maldito barco! ¿En serio? ¡Mira lo que tengo! ¡Tengo el maldito puñetazo! Y tengo esto, mira ¡Mira, mira! ¡Pum! ¡¿Qué haces? ¡Toma! ¡Vale! He matado a uno, chicos! ¡No! ¡Me he caído! Guille, es que Guille, ¿me estás muerto? ¡Sí! ¡Pues yo me he clasificado sin bajarme del barco! ¡En serio! ¡Yo tenía que saltar! ¡Me tenía que saltar! ¡Buah! ¡En verdad me pienso si entrara o no! ¡Porque es que me va a caer una bronca del copón! ¡En la final vamos a hacerla justamente en el mapa más maldita mente complicado! ¡Tengo que adivinar el maldito camino! ¡Voy a... Yo que sea por aquí, ¿vale? ¿Sí? ¡Yo quería ganar! ¡No! ¡Me con la leche! Vale, vale ¡Chill, chill, chill! Hay que ir el segundo y después simplemente ratear la victoria Maldito conejo, maldito conejo, ¿vale? No, estoy, estoy, estoy ¡Aguanta, aguanta! ¡Desalte el puñetazo! ¡Uy, no! ¡Casi! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Corre! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya ve! ¡Vamos a reunirlos con los niños, que alguien tiene que estar al caer! Bueno, vamos a entrar ya, porque es que si no harta me va a rengir mucho más porque te ha dado en venir, así que... ¿Qué? ¡Qué pasa, qué pasa, qué pasa! ¡Puerta, puerta, puerta! ¡Puerta, puerta, puerta, puerta! ¡Vale, chicos! ¡Uh! ¿A ver cómo está la puerta? Sí, 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 está Ari, está Ari, está Ari ¡Hombre, Ari! Venga, pasa, 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 pasa Sí, sí, pasa tú, sí Que tenemos que ver unas cositas, pasa, pasa, no te va miedo ¿Cómo ha ido el trabajo de sociales? De... De las plantas Sí, de los tulipanes No he cogido ninguna planta ¿No has cogido ninguna planta? No Déjame un segundo la mochila, porfa ¿Por qué? Bueno, pues para ver los apuntes que hacías y todo eso, ¿no? No, 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 no hace falta, mira, mira, mira Eh, ¿qué pasa? Déjame la mochila Sí, a lo mejor está un poco sucia, no hace falta No, 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 es que quiero, quiero ver simplemente lo que hay dentro, ¿sabes? Sí No lo quiero, no, gracias Ari, que se ve mucho que estabas fumando ¿Qué dices? Ari, es verdad que estás fumando, déjame un segundo la mochila No, 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 déjame la mochila Déjale, déjale que son tus costas Aparta, 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 dame la mochila Vente, 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 ponte aquí, Ari Tienes mucha tos, ¿eh, Ari? ¿Cómo? Uy ¿Cómo? ¿Qué haces, Ari? ¿Eh? ¿Qué haces, Ari? ¿Qué haces, Ari? ¿Qué haces, Ari? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿What? ¿Esto qué es? Ehm... ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Ehm... ¿Qué es esto, Ari? ¿Tú estás loca de la cabeza que tienes 12 malditos años fumando? No pasa nada Espera, a ver, ¿cómo que no pasa nada? ¿Y vosotros también lo sabías? Claro Yo no, yo no Yo tampoco ¡Claro que lo sabía! Ari, no puede ser esto de fumar ¡Es muy malo! Pues sí, y de hecho ahora me parece un cigarro Así que como tengo otro paquete ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué acabas de decir? ¿Que quiero fumar? ¿What? ¿Cómo quieres fumar? ¡Arta, arta! ¿Cómo que quieres fumar? Escúchame ¿Qué? ¡Vamos! ¿De qué te estás riendo? ¿De qué estás...? ¡Una broma! ¿De dónde has sacado el paquete? Estaba por el suelo, por eso te he dicho que iba por un proyecto de sociales ¡Aaah! ¡Qué brincao que eres! Pero bueno, Maximo Squad, muchísimas gracias por ver el vídeo Mañana tendrás una venganza que vas a flipar Así que nada, chicos, dale un like, suscribiros al canal Yo soy Arte, como siempre digo ¡Vive al máximo! ¡Vamos! ¡Vamos! Y nos vemos en el próximo vídeo